No creas cuando te digan, cuando vivamos juntos, te voy a cocinar, esto es lo que en realidad pasa. Vas a estar descansando, o sea, descansando a las 2 de la tarde. No, pero tú tienes mucha hambre. Obvio, si vengo trasnocheado de trabajar y todo eso, tú me vas a preguntar que si tengo hambre. Pero amor, entonces mientras yo te lo hago, hay ahí su careta con el tibasco. Que voy a comer su careta con leche, eso no da. ¿Ah? Bueno, no me hables así. Pero, como sea, nada más se te ocurra a ti. O sea, me vengo a casa con una mujer floja entonces, y así tienes a la perra, la estás acostumbrando igual. Amor, ella también está descansando. En tu casa mínimo te hacían todo, en tu casa te hacían todo, por eso es que estás así. No, 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 señores, son las 2 de la tarde. Antes de vivir conmigo, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? Amor, cuando llegues del trabajo a tener tu almuerzo, mira tú eso. 2 de la tarde y yo no he almorzado, porque ella no le da la gana. Amor, pero tampoco te vas así, yo te atiendo, yo te doy tu comida. Ajá, me das la comida que la siente la noche. Ajá, fue ahora que se me pasó, porque estaba descansando. No, no, no me está gustando esto, yo creo que voy a hablar con tus papás, o yo no sé si voy a hablar, o si hablamos los dos, y la verdad te voy a empacar la ropa en la maleta, porque a mí no me está gustando. Acuérdate aquí conmigo para que descanses. Que voy a descansar si yo tengo hambre. Tú piensas que eso es justo. Mira, mira, ella está cansada, ¿viste? Tú piensas que eso es justo, y así la estás acostumbrando a ella, porque se la pasa todo el día acostada ahí en la cama. Acuéstate, mi amor, mira. Todo el día acostada se la pasa en la cama. Tú piensas que eso es justo, o sea, que no me vas a hacer almuerzo. Amor, ahora que la niña está descansando, y yo tampoco estoy cansada. O sea, pero cansada de qué, cansada de dormir será. Amor, pero estaba haciendo almuerzo. No haces nada. Mira, te voy a decir algo. Tú no haces nada en la mañana, y en la tarde descansas. O sea, ¿qué prospera? Amor, no sé tú, pero yo siempre hago mi siesta en la tarde. O sea, que mal por ti que tú no lo hagas. O sea, tú puedes hacer tus ciertas... Que mal por ti que tú no lo hagas. Ay, yo no, ¿por qué no lo hago? Porque estoy trabajando, ¿y para quién trabajo? A ver, no, para ti. ¿Para ti? Y la nevera llena de carne, de proteína, de verdura, todo eso, y sabes, tú no cocinas. Yo te aboro los huevitos con tajadilla. Sí, ¿cuándo has hecho eso? O sea, dime. ¿Hace cuánto tú no haces un desayuno aquí, una comida? Amor, como hace cinco días, pero yo te lo hago. Pero imagínate tú. Cinco días no haces la comida. Hace cinco días, o sea, que yo tengo que estar comiendo en la calle, gastando plata, porque a ti no se te da la gana de cocinar. Tú eres muy floja, dos de la tarde y acostar. Mi amor, ya, tranquilo, ya, relájate. No, o sea, pero es que tú eres muy relajada. Porque tienes que ser... ¿Entonces para qué quieres que te acelerada? Porque tienes que cocinar. O sea, si yo no estoy aquí, si yo... Es que si yo doy todo aquí, comida, pago todo, o sea, es para que tú al menos me hagas la comidita, ¿no? Pero ni siquiera eso. Ahora yo tengo cule hambre. Tengo mucha hambre y yo vengo amanecido del trabajo. Si viniera amanecido de tomar, ¿qué carajo? Acuéntate todo el día. Pero vengo del trabajo, ¿y? ¿Qué te pasa ahí? Amor, pero tú también lo puedes hacer. No, a mí no me está gustando esto, la verdad. O sea, ¿quieres estar aquí nada más acostar y ya? Amor, devuelvete para tu casa. No, 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 es más, te voy a decir algo. Te voy a empacar tu maleta. Ah, pues no. Te voy a empacar tu maleta. Pero, ¿por qué? Te voy a empacar tu maleta.